Estoy llamando porque necesito más de ti Hay algo de tu voz que me seduce Y me hace sentir como si estuvieras al lado mío Y sé que tú sientes lo mismo que yo Por acá sigue lloviendo Y no dejo de pensar en la última vez Que te hice mujer ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Y si no va en ti Haciendo travesuras por ti, girl ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Y si no va en ti Haciendo travesuras por ti, girl Y yo no sé si tú te acuerdas de aquel día Yo borracho y noco Tu suerte y lucía Fuimos, llegamos al cuarto y encendé el día de abría Lo hicimos hasta el otro día Y hasta con la luz prendía No, como no me llamaste Por eso te estoy llamando A ver si recordándote lo bien que la pasamos Aquel día Hoy de nuevo y con la luz prendía Lo hacemos hasta el otro día Dime si te pasa igual que a mí Que cuando cae la noche y lo calienta el sol Me acuerdo de aquella noche que dice el amor Sexo, humor y calor Dime si te pasa igual que a mí Que cuando cae la noche y lo calienta el sol Me acuerdo de aquella noche Me acuerdo de aquella noche La noche vuelve a sexo Y tenemos que aprovechar Si usamos el teléfono pa' comprecerlo Pero no lo dejes pasar La noche vuelve a sexo Y tenemos que aprovechar Si usamos el teléfono pa' comprecerlo Pero no lo dejes pasar Suerte que me dio con sacarte un par de fotos Si supiera los casquetes que me echó Anombre ese toto que me enamore ni un bobo Yo no veo con guardia pero tuve Y el alcohol del hizo una querella por robo Y el de este que estaba en turno Me dio su explicación Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Y si pudiera darle pa' atrás al tiempo Vuelve a ti exactamente al mismísimo Justo un momento que se puso en cuatro al frente mío Y me dijo comerme el culo Que va a ser el primero que se la comió Desde esa vez con esa vez más nunca me he venido Necesito que me caliente otra vez que tengo frío Buscando un igual que tú A cuántas le he metido Me he metido cuántas cosas hemos hecho Hasta trío perdón Verdad en verdad que ninguna me lo para Y cuando se lo pongo a la otra es pensando en tu cara Estoy llamando Porque necesito más de ti Hay algo de tu voz que me deduce Y me hace sentir Como si estuvieras al lado mío Y sé que tú sientes lo mismo que yo Ahora casi sigue lloviendo Y no dejo de pensar en la última vez Que te hice muy bien ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Haciendo travesuras por ti, girl ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Haciendo travesuras por ti, girl? J. Álvarez Bien, muy dármate Still broke Not the broke at all Nique Este es el movimiento Mami, tú sabes que yo cruzo los mares por ti Gracias a Dios que tenemos teléfono De verdad que sí Por eso no tiramos un email No tiramos un email Perreque The flow is back Neo flow, flow music Verden el sistema J. Álvarez Montana McDonald Donde Gracias por ver el video.